Con tu brazo fuerte Nos has levantado Para proclamar tu gran poder Hoy te celebramos Y a una voz cantamos Que tú eres el gran yo soy Con tu brazo fuerte Nos has levantado Para proclamar tu gran poder Hoy te celebramos Y a una voz cantamos Que tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy La roca eterna y mi salvación Tú eres el gran yo soy Solo en ti confiaré Tú eres el gran yo soy La roca eterna y mi salvación Tú eres el gran yo soy Y solo en ti confiaré Y hoy con nosotros Luis Morales de Bien San Marcos Que alguien grita de júbilo Con tu brazo fuerte Nos has levantado Para proclamar tu gran yo soy Para proclamar tu gran poder Y solo en ti confiaré Y solo en ti confiaré Tú eres el gran yo soy La roca eterna y mi salvación Tú eres el gran yo soy Y solo en ti confiaré Y solo en ti confiaré Señor de señores Alfa y Omega Alfa y Omega El León de Judá Alfa y Omega El León de Judá Rey de reyes Señor de señores Alfa y Omega El León de Judá Si estás alegre, salta Vamos aquí Diga conmigo, tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré Y solo en ti confiaré Cuando dé un grito de júbilo Tú eres el gran yo Tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy